Yo no sé si has extrañado a alguien Pásale por favor, amistad de Lupita Se lo juro que ahora sí a ti se lo pido, ¿ok? Rocizador Se cayó, se cayó, se cayó Azotó fuerte, te apuso cuando el niño llegó Muchos dicen que el otro, cada uno se sienta yo Lo hizo muy sobreactuado y un gran golpe se rechó Uy, sí, miren qué preocupados están todos ustedes Dale hasta abajo que Lupe azota Dale hasta abajo que Lupe azota Churó contra el muro, maciza contra el piso Churó contra el muro, maciza contra el piso ¿Como quien el grupo se metió? ¿Como el mundo ya lo vio? ¿Como Lupe azotó? ¿Como el grupo se desmayó? La pregunta que me hago ¿Por qué el idioma la agarró? ¿Por qué el idioma? ¿Por qué no la agarraste? O sea, no pude haber, o sea, como dicen, haber hecho algo por ella Pero pues esta es la distancia La distancia es la que debemos tener ahora Si patrón y dice que, yo veré o sea la hora Muy patrón y dice que, yo no pude hacer Así que no la dejen, no A mí te hagan de saber, que es el último programa Y tú quieres querer Ay, muchachos, ahora sí Oficialmente la Rosa de Guadalupe ya tiene competencia Ahora sí, Carmen Que le pasa, Lupita La sobreactuación en su máximo es su lender La Leti como siempre llorando, mírala Y esto es más falso que cuando mi ex me dijo que me amaba Hey, ¿qué tal, banda? Les habla AP para el entre los kings del web El rostizador Y los quiero invitar a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Dejen su like y su comentario Chau, chau